...una cuarentena efectiva en su hogar sin poner en riesgo a quienes más quieren, a sus padres, a sus abuelos, que son las personas que más riesgo corren una vez que se contagia. Y es por eso que también desde el Ministerio de Salud y ya semanas anteriores hemos lanzado esta política de residencias sanitarias, en las cuales están abiertas para toda persona que lo requiera y que no pueda cumplir con las condiciones para poder realizar una cuarentena efectiva. En estos casos particulares hemos ofrecido a través de los equipos de hospitalización domiciliaria de nuestros hospitales la posibilidad de que estas personas se trasladen. Sabemos lo duro que es que un integrante, que un padre de familia, que una madre de familia salgan de ese hogar y es por eso que también hemos dado las facilidades para que puedan trasladarse con sus familias, para que estén con sus seres queridos y obviamente puedan alimentarlos diariamente porque, insisto, estas son residencias sanitarias que tienen alimentación, alojamiento y obviamente el cuidado sanitario para precaver que si hay un agravamiento de la enfermedad, cualquiera de estas personas puede ser trasladada a un recinto asistencial de mayor complejidad. En relación a los ventiladores mecánicos, primero lo que quiero aclarar es que hoy día, acá en Chile, tenemos 540 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano que lo requiera, desde Arica a Magallanes. Y obviamente el Ministerio de Salud, privados, han realizado compras, y estas han ido llegando semanalmente a nuestro país y ustedes lo han visto, como nosotros hemos dispuesto de que estos ventiladores se distribuyan en distintos hospitales del país, sobre todo en los hospitales que más lo han necesitado hasta el día de hoy, que son el Hospital de Temuco y el Hospital de Punta Arena. Pero también hemos repartido, entregado ventiladores mecánicos a otros establecimientos para poder ir aumentando, en la medida en que ingresan al territorio chileno estos ventiladores, nuestra capacidad de camas intensivas. Yo quiero aclarar que aquí hay un trabajo colaborativo, tanto del sector público, es decir, el Estado, como los privados, a quienes agradezco enormemente. Conversamos diariamente con ellos para poder facilitar y lograr una colaboración en el sentido de poder contar con más ventiladores, tal como lo ha dicho el señor Juan Sutil el día de ayer. Obviamente nosotros vamos a mantener reserva, como lo hemos dicho anteriormente, no vamos a indicar ni la cantidad, ni el precio, ni el país de origen, ni cuándo van a llegar al país. Una vez que estén aquí, obviamente vamos a poder comunicarlo a toda la ciudadanía que tanto lo espera y, obviamente, los vamos a distribuir de acuerdo a la necesidad. Todo este esfuerzo es grandioso. Nosotros hemos pasado de atender una situación normal al país a atender una pandemia de carácter mundial. Cuando ocurre esto, se tiene que juntar tanto el sector público como los privados para poder entregar una mayor rapidez y una mejor solución a los ciudadanos. Pasar de 38.000 camas que tiene nuestro sistema integrado a 42.000 camas es algo tremendamente difícil y eso se está logrando de parte del Estado, aumentando nuestra capacidad hospitalaria por medio del adelantamiento de cinco hospitales a través de la compra de hospitales de campaña, a través del apoyo de las Fuerzas Armadas y de la propia reconversión que están realizando los hospitales en cada uno de los servicios de salud del país. Pasar de un solo laboratorio a más de 40 que tenemos hoy día para poder realizar test es algo grandioso, que tenemos que estar orgullosos y que estar seguros de que se está realizando un buen trabajo. Hoy día nosotros tenemos una capacidad para poder realizar 12.000 test y se están realizando todos los exámenes que hoy día se requieren. Cualquier ciudadano que presenta síntomas de coronavirus se acerca a un establecimiento de salud y se le realiza el examen. Esta capacidad se ha destacado incluso desde el ámbito internacional en donde nos han dicho que somos el país de Latinoamérica que más exámenes realiza por millón de habitantes. Y todo esto se va haciendo paso a paso. No es de un día para otro. Tenemos que seguir trabajando diariamente para poder enfrentar de buena forma esta pandemia y cuidar a todos nuestros ciudadanos, especialmente a los adultos mayores. Ministro, buenos días. Ayer usted decía que los niños no estaban vacunados por no estar en los colegios. ¿De quién es la responsabilidad finalmente de las palabras que usted dice ayer? ¿Es de una circular del Ministerio de Educación? ¿Es de los alcaldes? Los alcaldes ahora mismo, parte de ellos están reunidos acá con el Ministro Blumel en el Palacio de la Moneda para abordar justamente sus dichos. Si nos puede aclarar bien ese punto. Y lo siguiente, preguntarle por un carabinero internado en el Hospital Naval. Él fue visitado por varias autoridades. Si nos pudieran señalar cuál es el estado de salud de este carabinero. Respecto a la primera pregunta, ya me referí latamente. Respecto a la segunda, efectivamente tenemos un funcionario de carabineros herido en un atentado de carácter terrorista a bala con una evolución bastante grave al principio. Este carabinero se mantiene evolucionando en buenas condiciones. Está conectado a un ventilador mecánico. Y en el testeo que estamos aplicando hoy, prácticamente a todo el universo de los pacientes que están internados en una unidad de tratamiento intensivo, él ha resultado positivo para el examen de COVID-19, para el examen de coronavirus por PCR. Según su equipo tratante, la condición en la que él se mantiene no está vinculada a esta sobreinfección, voy a decir, por coronavirus. Sin embargo, hay que estar muy alertas, muy atentos. Y obviamente enviamos toda la solidaridad a carabineros de Chile y a la familia de este funcionario que ha visto desde ya varias semanas, lo ha acompañado para empujar a que salga adelante, como todos confiamos. Esta persona, desde el principio, mantuvo un aislamiento muy estricto. Algunas autoridades, como se ha mencionado, han visitado a la familia, no al paciente, con todas las medidas de protección. Y en ese sentido, insisto, esperamos lo mejor para este heroico funcionario de Canabireno. Y sin decir más, agradecemos la oportunidad de este punto de prensa y sus preguntas y comentarios. Gracias. Ya estamos de vuelta. Estamos con José Miguel Bernuche, estamos con el diputado Macaya, estamos con Roberto Fantuzzi, conversando acá de la situación. Tenemos los nuevos datos, ahí están, 11.296 personas contagiadas, 160 fallecidos. José Miguel, bueno, más allá de las polémicas, que son bastantes, aquí tenemos 5.386 personas dadas de alta. 464 nuevos casos. Es la información que ha entregado el Ministerio de Salud. José Miguel Bernuche, secretario del Corte Geomédico, se nos une a la conversación. José Miguel, sigue, se mantiene más o menos la tendencia de la cantidad de infectados diarios, de las personas que van sanando. ¿Cómo lo ve usted? Sí, hola, buenos días a todos. Mira, yo creo que son números que llaman a que estamos en una situación que está controlada, estamos en una buena situación. Esto probablemente por las medidas tomadas por la autoridad, por el esfuerzo que han hecho las personas. Yo, más que referirme al número total de contagiados, en los cuales nosotros hacemos ciertos reparos por los problemas que tenemos, el testeo. Tenemos que recordar que ayer se dijeron que fueron 3.000 algo testeo y hoy día pasamos sin ninguna explicación a 6.000 y tantos testeos. Entonces, estamos con problemas en ese sentido. Yo creo que los números más destacados, dentro de lo bueno y lo malo, lejos lo mejor, es la estabilidad que hemos mostrado hace 7, 8 días en la cantidad de pacientes que han requerido ventilación mecánica. Se ha mantenido alrededor de 320, un poquitito más o un poquitito menos. Yo creo que ese es el mejor signo de que la situación está controlada. Tenemos que recordar que, aparte de las personas de la afección personal que tiene el COVID, también está el riesgo constante, ¿no es cierto?, de saturación del sistema de salud. Y mientras no tengamos claridad con la llegada de los ventiladores nuevos, tenemos este colchoncito que día a día nos va entregando la autoridad. Y por lo tanto, la estabilidad en este número es lejos la mejor noticia. Javier, sé que se tienen que retirar ya. También, Roberto, algunas palabras, Javier, para poder cerrar. Oye, yo solamente agradecerte, Julio César, agradecerle, aprovechando que está el vicepresidente, director del Colegio Médico, el esfuerzo que se ha hecho en materia de salud en Chile nunca se había visto. Estamos acostumbrados a tener buenos trabajadores del sector de salud pública, pero lo que han hecho en este mes y medio es heroico. Yo creo que es un reconocimiento para ellos de verdad muy importante. Y tenemos que mejorar las fricciones, las relaciones.